darle a los consumidores. Perfecto, muchas gracias Germán, muchas gracias también a Juan Carlos por todos estos datos y recomendaciones. Vamos a otro tema, el alcohol está causando estragos en nuestro país, mueren dos mil personas por enfermedades ligadas al alcohol, estamos en el top ten del consumo, ¿por qué tomamos los chilenos? Nos preguntamos eso. Leo Castillo, bienvenido. Leo Castillo. Tonka, Polo, y esta es la crónica que salió hace un par de días y que llama mucho la atención. Chile está a un paso de los países con mayores tasas de muerte por esta causa según estudios de la Organización Panamericana de la Salud. Son cifras preocupantes, son antecedentes reales, cifras que de alguna manera están relacionadas con enfermedades hepáticas como por ejemplo la cirrosis. Al parecer, Polo, lo que conversamos hace un par de días, Chile por historia tiene una cultura etílica. La pregunta sociológicamente es, ¿somos bebedores los chilenos? Veamos la siguiente nota. Está en las celebraciones, en los funerales, en las despedidas, en los reencuentros, en los buenos y malos momentos de nuestra vida y parece que en Chile el alcohol está mucho más presente de lo que quisiéramos. Por eso cabe preguntarse, ¿somos bebedores los chilenos? Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud arrojó una cifra preocupante. Más de 2.000 chilenos mueren al año directamente por causas ligadas al alcohol. Si bien el estudio indica que no somos los top one para beber en el continente americano, estamos a pasos de convertirnos en uno de los países con mayor tasa de muerte por esta causa. El Salvador lidera con un 27,4%, le sigue Guatemala con 22,3%, Caragua con un 21,3%, México con un 17,8%, Chile con un 12,2% y Chile con un 11,6%, es decir, en quinto lugar, una cifra que no deja de llamar la atención. Sí, al parecer somos un país bebedor, que hoy en día buscamos las reuniones sociales como excusa para tomar un vaso e ingerir alcohol. Ya no es extraño estar frente a una mujer que toma e incluso borracha. Lo que hoy es raro es si alguien no bebe y pobre de que no exista el alcohol en una fiesta, porque obviamente esta sería un fracaso. El bebedor compulsivo en el fondo puede ser un bebedor social, que no bebe habitualmente, solamente el fin de semana, pero con un nivel de exceso que le genera problemas. También hay temas como de modernización cultural, en que la mujer empieza a participar de conductas que antes eran consideradas masculinas. El consumo de alcohol antes se hacía más en el espacio del hogar y hoy día hay más espacios de diversión fuera, donde es más fácil que se borra el límite y caer en exceso. Hay un tema de poder adquisitivo también que facilita el consumo más excesivo. Sabemos que el alcohol convierte al ser humano en una persona más atrevida, más arriesgada, que predispone conductas violentas, que no mide consecuencia y por lo mismo nos encontramos con esto. 110 muertes por accidentes de tránsito, cifra hasta septiembre del año 2013, todos producto de la ingesta de alcohol. Pero sabemos del daño que nos causa la ingesta de alcohol con el correr del tiempo. El consumo crónico elevado de alcohol tiene una gran cantidad de efectos tóxicos. El hígado es el primero que se resiente, puede ocasionar un daño al corazón. Genera distorsiones, genera dificultades para concentrarse. Empieza a haber problemas producto del consumo del alcohol, las relaciones sociales con las mismas personas que se están en la fiesta, o en la familia, o en la pareja, o en el trabajo. Tolerancia cero, leyes que partieron el año 1902, multas, horarios de cierre para los expendios, todo y de todo se ha hecho para combatir el alcohol. Pero por otro lado, Chile es productor, exportador, importador, cultivador del brebaje que hace que jóvenes y adultos pierdan la cabeza. Nadie niega que una copa de vino al almuerzo o en las comidas resulta beneficioso para la salud, o que juntarse a tomar unas cervezas con los amigos es sin duda un ritual que nadie debería perderse. El problema viene cuando esta práctica se extiende a todos los días de la semana y tomamos hasta borrarnos. ¿Usted está detenido? Estamos celebrando nuestra titulación. ¿Por diversión? Olvidando las penas. Más que nada para poder distraerme después del trabajo. Desestresarme, sí, quedarme las penas a veces. Cuando veo como que soy más extrovertido. Uno se pone más entretenido, no le da vergüenza a nada. Como que te aburrís sin tomar tú. En general se sabe que el consumo de un vaso de vino, cierto tinto principalmente, es un factor protector de daños cardiovasculares en el futuro. Cuando el alcohol empieza a generarle problemas familiares, laborales, en el que hacer diario, uno considera que lo que la persona está bebiendo es una cantidad excesiva. Leo Castillo. Leo, si no, te voy a complicar la cosa, ¿cómo saberlo? Primero que nada, si hay tantos muertos por alcohol lo puedes saber, pero no te puedes meter a la vida privada de las personas para saber cuánto toman. Y la primera pregunta es cuánto toman. Tú pones a Chile en el marco internacional bajo esa pregunta, no sabes porque tienes a Rusia, donde se toma excesivamente, uno puede decir, y se toma licor. Poca cerveza, poco vino. Tienes Francia, se toma mucho vino, sí, se toma bastante. Muy poca cerveza y muy poco licor. Alemania, mucha cerveza, poco vino, poco licor. Y Chile se toma de todo. Tomamos lo que nos pongan por delante. Harto vino y se toma harto licor. Y después tienes países de origen islámico que no se toma nada. O sea, según la estadística, cero alcohol. Por lo tanto, Chile está en la mitad, por decirlo de alguna manera. Entonces no se puede saber bien si decir que somos bebedores en el marco mundial. Somos moderados, si tú quieres. ¿Y por qué tomamos los chilenos? Perdón, ¿y por qué tomamos los chilenos? Esa es la pregunta. Primero, como te decía, es cuánto tomamos. Estamos ahí en la mitad. ¿Qué tomamos? De todo. ¿Y por qué tomamos? Hay, sin duda, hay varias razones. Desde culturales hasta psicológicas e individuales. ¿Sí? Cultural, en general, en Chile hay una tolerancia bastante amplia al alcohol. Digamos, no tenemos una religión, por ejemplo, que sea específicamente estricta en ese sentido. Hay un alto estrés en la sociedad incorporado. Ahí ya veíamos una persona que decía que lo hacía para resolver problemas, para tratar el estrés. Por lo tanto, hay un factor social. Y sin duda que hay también factores culturales que predisponen. Mi opinión es que hay instalado, precisamente en el momento más clave de la vida de una persona, en la adolescencia, un ritual que es, yo me hago adulto en la medida que controlo el alcohol. Entonces, están estas pruebas con el grupo de amigos, ¿sí? Que me hacen adulto siempre y cuando yo sepa dominar el alcohol, en este caso, emborracharme y ser en ese sentido bacán, como se dice, ¿no? Sí. Ahí hay una curva. Si yo no la traspaso y logro, digamos, efectivamente poner bajo control esto, hay muchas posibilidades que uno se vuelva alcohólico, ¿no? O sea, ahí está el momento clave. Y en ese marco no se ha hecho nada, muy poco, ni a nivel familiar, ni de escuela. Y si tú no haces nada, esto se controla. Mauro, yo tengo además la sensación de que, especialmente entre los jóvenes, la manera de tomar ha cambiado un poco. Es una impresión por lo que uno conoce, digamos, y lo compara con cómo tomábamos los jóvenes antes, digamos. A que uno, como tú decías, uno trataba como de controlarlo, de ir tomando o de a poquitito, para no curarse, finalmente, y para poder tomar y quedar relativamente en buenas condiciones, para poder disfrutar. Tengo la impresión de que hoy día es un poco distinto y se toma rápido y harto como para quedar en un cierto estado. Y ahí, de alguna manera, empezar a disfrutar la fiesta. Las previas, por ejemplo. Las previas, sí. Sí, yo creo que en la historia de la sociedad esto encuentra diferentes momentos. Estamos en un momento donde la tolerancia al alcohol y el tipo de uso del alcohol es un tanto excesivo. Yo creo que si uno pudiera comparar, lamentablemente no contamos con estadísticas en la historia, solamente con referencias generales. Podemos decir que tú tienes completamente la razón, digamos. Está instalado este concepto de la previa. Son prácticas asociadas al alcohol que son parte de la cotidianidad. Ahora, ¿qué significa? Y eso también quería plantearlo. ¿Cuánto? Tú puedes tomar diariamente, semanalmente, mensualmente. Entonces, la idea de consumo excesivo, tú puedes decir, es el hecho de consumir alcohol una vez a la semana, pero mucho, o consumir todos los días y ser un alcohólico. Pero al mismo tiempo, el doctor te puede felicitar si tú tomas un vaso de vino diario. Los franceses controlan muy bien el uso del vino diario. Entonces, la pregunta es bien complicada. Es decir, si tú eres capaz de poner bajo control el alcohol e incorporarlo a tu vida, a tus prácticas, de esta manera no excesiva, ni ocasional, que entre paréntesis, es la que está asociada más a los accidentes. Y la segunda, esta permanente, diaria, o lo que se llama alcoholismo, está la que está más asociada a las enfermedades que describía el médico. El problema del hígado, etc. Llama la atención, Polo Tonka, yo no sé si ustedes están de acuerdo. ¿No es extraño ver incluso en el último tiempo a una mujer tomando sola? ¿No es extraño que en Chile lleguen estas grandes fiestas de la cerveza? Y por aquí va la pregunta, ¿la gente en Chile ahora está tomando para divertirse o definitivamente para olvidar y pasar malos ratos? Sí, yo tengo una hipótesis en el caso de la mujer específica. A ver, cuéntanos. Después de muchos años donde el alcohol era una práctica un poco privativa para las mujeres, muy socialmente sancionada. Bien masculina. La liberación femenina y la emancipación tiene que ver también con... Yo puedo, yo también, igual que el hombre, públicamente puedo tomar y no tengo sanción. Eso en general, las estadísticas muestran, sin embargo, que las mujeres toman menos de la mitad que los hombres, digamos. Es decir, sí hay un ingreso, digamos, a la mujer a esta práctica, pero sigue siendo mucho menos fuerte y comprometida que en el caso de los hombres. Ochova Fest, yo diría, felicitaciones, me parece bien. También está siempre en el marco esto de la pregunta, esto es, ¿cómo el 18 de septiembre? Es decir, es una práctica ocasional. O son, no estamos llenando de fiestas donde en definitiva estamos buscando excusas permanentemente para tomar, digamos. Y eso hace que sea, puede transformarse en un problema. Como fiesta, como una práctica ocasional, en este caso asociada a la cerveza, que tampoco es una... Vuelvo a la pregunta del qué tomar. O sea, los rusos toman licor de 50 grados. ¿Sí? Los alemanes toman todos los días en Bayern, es parte de la comida, digamos, tomarse una o dos cervezas. Bueno, y ahí nadie diría que... Habría que decir que toda la gente de Bayern son alcohólicos y no es el caso. Entonces, tiene que ver siempre con esto de cómo uno pone bajo control, cómo administra esta bebida que en sí misma se ha usado desde tiempos inmemoriales. O sea, no hay nada particular, digamos, en la bebida misma. Muchas gracias. Sí, nos quedamos. Por lo tonca, un tema que lo estamos conversando hace mucho tiempo, que llama la atención, las cifras son claras. Por lo tonca, en cualquier minuto retomamos el contacto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Leo Castillo. La pregunta, ¿lo tenemos controlado, sí o no? Esa es la pregunta del fin de semana. Gracias, Maura. Gracias. La pregunta del fin de semana es el festival de la sandía. No me digas. ¡Vaine, mire! La sandía.